Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Red Orchestra y vamos a darle un poco al modo a la campaña multijugador que tiene este juego. No me da tiempo a elegir ningún mapa. La campaña multijugador consiste en que según vas atacando o defendiendo vas perdiendo tickets, por así decirlo, de cara a la campaña. Y a la siguiente ronda, depende de los tickets que tengas, puedes elegir atacar o defender. Pero eso ya depende mucho del jugador. Os traigo Red Orchestra porque necesito mejorar mi aim en este juego, no por otra cosa. Este mapa está muy guapo porque lo crearon los jugadores en el 2013, como podéis ver ahí la medalla en pantalla. Y Red Orchestra es un juego que... Vamos a coger un rifle de semi-automático alemán y nos toca atacar, si no me equivoco. Vamos a ver qué nos sale. Este juego me lo pillé ya hace mucho, tengo como 150 horas pero llevo como unos 4 meses o por ahí sin jugarlo en serio y quería volver a retomarlo porque la verdad es que está muy bien. Me lo compré en oferta. No tenía ni la Play. Tenía la Play y creo que aún no la tenía. Estaba por 4 euros o por ahí en Steam, en las ofertas de Steam. Me lo pillé, me gustó, salió la expansión y me acuerdo que al salir la expansión dieron el juego gratuito para todo el mundo. Y lo tienen Yoshi y Alconja descargados si no me equivoco. A ver si algún día coincidimos y podemos grabar con ellos. Me voy a poner un poco abierto y voy a enseñar. Si pulso T veis que tenemos 626 tickets. Sería como un Battlefield, cada vez que matan a uno perdemos un ticket y los aliados, los rusos, tienen x tickets. Estamos en el modo realista de este juego. Hay un modo custom pero hay el semi-oruga a tope de power. Hay un modo custom pero apenas la gente juega. La verdad es que es un juego muy antiguo donde se pueden encontrar servers, la verdad. Vamos a ver si podemos flanquear. Y no nos mata el semi-oruga. Esta pues tiene una torreta, perfecto. Eso es... Wow, eso ya no es nada. Hablan de meter un pepazo. Vamos a ver... Tenemos que tomar las trinchadas y vamos a meternos en ellas. Pero qué man que has hecho ahí, por el amor de dios. Por el amor de dios, qué manco he hecho ahí. Cómo no lo he matado, es la pregunta. En el modo realista no puedes aparecer con ningún líder, con ninguna otra persona que no sea el líder de escuadra. Y aquí vemos a nuestros aliados un pelín jodidillos. Vale, me acabo de comer una granada. No sabéis haberme pillado mucho en este juego. Pero en eso consiste, ya que no soy un pro. Juego personal. Juego a este juego porque... A-Bunker está cerrado ahora. Vale, el que ya he hablado. Dentro de poco va a salir el Vietnam. Y ese juego es un juego que me gustaría darle mucho. Vamos a tomarlo aquí. Vamos a sacar las granaditas. Parece que no hay nadie. Aquí veis al aliado con nada más chinganes. Me gusta también porque tiene un juego de equipo. Porque cada soldado lleva munición de la meteadora. Cada soldado lleva munición de la meteadora y puede darse a un soldado que opere la meteadora. Ya que dicho soldado nada más tiene ciertos cartuchos de munición. También podéis coger las armas. Vamos a coger la MP40. Creo que la he cogido. Porque para combate en trincheras viene bastante bien. Y está mejorada y tiene munición a tope. Pues perfecto. Vale, Leopold nos ha ayudado mucho. A ver si llega el gring que pueda seguir hablando. El juego tiene también una expansión en el pacífico. Pero personalmente me gusta más la guerra en el este. La expansión en el pacífico también está muy guapa. Pero... ¿Qué se le va a hacer? Eso es bueno. ¿Ese es aliado? Si es aliado por el casco. Archive one minute. Atac bravo. Me he puesto ahí tan giri. Esa distancia. Si me cuesta ir a darlo de cerca. Esa distancia. No os quiero ni contar. Creo que aquí estamos justo. Y tenemos el reflexión automático. Y vamos a cubrir a nuestros compañeros. O cuando entren en el bunker. A no ser que nos meta un francotirador o un tiro en la cabeza. ¿Qué es posible? Eso es nuestro... Voy a lanzar un poco ya que está nuestro semi-oruga por ahí. Este juego es mucho avanzar, campear. Es que es realista. Es como la vida misma. Se ha agachado. Pelea de semi-orugas, sí. No sé si nos han robado nuestro semi-oruga. No sé si es posible. Pero se acerca un semi-oruga enemigo. Artillery fire. Y no tenemos nada para darle. Qué gestos he metido ahí. Está el semi-oruga dándole escurrasura. Vamos a recargar. Vale, perfecto. Vamos a poner aquí. Este juego, si el equipo sabe moverse en grupo, se termina en rápida partida. Voy a subir la partida completa para que veáis cuánto dura una partida. Este es un mapa de 10. Hay mapas mucho más grandes. Eso que hayáis un ingeniero. Vamos a tumbarnos aquí. Con Cornslade. Hay tanques detrás del honger. Vamos a destruir... Vamos a destruir la puerta del bunker. Y el aliado han metido ahí 5 tiros en el pecho. Que eso siempre es bonito. Aquí quiero que puedo cubrir más que los aliados disparan. Voy a intentar cubrirles un poco su retaguardia. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Quiero ir así. Tened en cuenta que si os dais en las piernas y tal, no matéis los disparos. Y también se pueden quedar desangrándose. Ahí con el humo creo que estamos un poco cubiertos. Y además tenemos algo de visión sobre enemigos. Aunque es artillería, no me gusta nada. Pero oye. Vale. Los aliados avanzan. ¿Han disparado aliados? Vamos a situarlos en ningún lado. Nos van a meter un tiraco en nuestras partes alemanas. Bueno. No voy a estar mal como debería. El rifle que va a ver este no es... No vale. Tienes de contra. No lo he utilizado mucho anteriormente cuando jugaba. Pero para estos mapas que son así abiertos, me parecen muy bien. También hay que decir que el juego es 32, tipo Battlefield. Uy. 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 Agáchate, compañero. Esa la ha de la contra y me está aventando. Por eso... Hemos perdido el arma de la pantalla un momento. No me voy a disparar porque los aliados se están moviendo mucho. ¡Has visto lo que ha hecho ese señor! ¿Has jugado a ser Dios en un momento? Cuando sufre su presión, el soldado se pone nervioso, se agobia un poco y habéis visto que se mueve el arma para todos lados Esta ventiladora nos va a joder ahí un poquito, la verdad No es tan franco-alteador cuando se necesita Vale, me ha asustado un poco porque pensé que el tanque era un T-34, graso error mío, la verdad Porque aquí también hay mapas que mezclan tanques e infantería ¿Eso es un tío? Creo que es un aliado, no me habéis mucho caso así que voy a dejar de disparar Uy, esa meteadora Vamos a equiparnos la granadista Voy a moverse aquí, ya con las esquinas, mucho cuidado Lo más seguro es que me maté Sí, pero... Alguien debe hacerlo Parece despejado, aquí tenemos una puerta Hay que tener cuidado con él Con la puerta, mejor dicho Han tirado a homo y los aliados... ¡Eh, eh, eh, eh! Es un aliado Es un ingeniero que intentará... Get fucked, rapster, get fucked, man Ufff... Y hacer el modo realista ya, por lo sumo La verdad es que la partida está siendo más... ¡Oh, Dios mío! ¡Ahora de sus enemigos! ¡No! ¡Eh, ah, 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 ah! ¡No! ¡No! ¡Ahora de los! ¡Ahora de los! ¡Algo de mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué manco soy! Tenía que haber apuntado. Pensé que estábamos en Battlefield y he echado loco y obviamente ha pasado lo que tenía que pasar. Ahí veis una pinta de reconocimiento que habrá pedido el comandante. ¡Qué manco soy, en serio! Este juego se centra en las afueras de Stalingradores y en la propia ciudad. Hay muchos mapas porque la comunidad ha hecho muchos mapas y los han incluido en el juego sin ser mod. También hay un mod que probaremos algún día esto. ¡Qué manco soy! También hay un mod que es Heroes of the West que trata sobre Normandía. Lo descargar y lo probemos un día. Esa granada va a petar, cuidado. Creo que si eso ha sido fuego a mí o me lo ha parecido a mí. Vale, ahí no había nadie. Aquí está limpio. Hay que tener cuidado siempre con las habitaciones porque se puede esconder la gente. Vale, le acabo de meter un tiro al aliado. Lo normal es que cuando matas un aliado le digas sorry por el chat y te perdona baja porque te descuentan una baja por cada aliado que matas. Bueno, no hemos quedado tan mal. No hemos quedado tan mal la verdad. Pues espero que os haya gustado. Vais a tener más vídeos de este juego a ver si mejoramos un poco el aim. Suscribíos si no estáis. Gracias a los nuevos suscriptores. Dejad en los comentarios que os parece. Os dejaré en el link de la descripción en el instante game del canal por si queréis ayudarlo con el juego también. Por si queréis pillarlo que está barato de precio y merece mucho la pena si os gustan los juegos realistas. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!